¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a girar la ruleta de Tundra, ya que me parece una ruleta pues... buena. No excelente, hay unas muy buenas, pero esta tiene la desventaja de que te pueden salir solo 50 de Pepe, de Vox Barbero o del Merecuestre. De los demás están muy bien, 100 de la Abuelita por dos vales, Kike Gavilán igual, hasta 250 es el tope, Penelo Pechetti y Gossamergetti igual. Los Tempanos son mucho más comunes, vamos a ver las probabilidades. Este Gossamergetti es el bote de 100 a 1000 piezas, con 1%, el Merecuestre tiene 17, Gossamergetti 4, Los Tempanos tienen 39, muy muy probable, Vox Barbero 17, Penelo Pechetti 2, Pepe Letirolero 17, Gavilán solo 1%, what? y la Abuelita 2%. Como ven corremos mucho riesgo girando esto, pero quiero gastar estos dos vales que tengo, ya los demás los guardaré para la legendaria la verdad. Vamos con esta, a ver que tal nos va bros, ahí va. Uy, bueno Tempanos, e igual vamos a intentar más combates ahora mismo, vamos por una más, Tarantatandodon, bueno Kike, aún nos falta para otro subrango. Bueno, vamos a intentar pasar el combate 1 del acto 4 en 3 estrellas, bros. Ajá. Pues a ver si podemos lograr eliminar a este Junior antes de que nos hagan burla o algo. Uy. Sí, claro, van a querer atacar todos. Vamos por favor. Ok. Todavía podríamos eliminarlo, todavía. Uf. Tal vez escalofrí a todos en general. No lo terminamos por eso que hicimos. No combina mucho, ¿no? No combina mucho hacerlo, pero lo congelamos. Oh, rayos. Ok, reducción de ataque y ya debemos de activar las curaciones de Penélope. Va que va. Toma. Ahora necesitamos las de la abuelita. No, vamos, vamos, vamos. Yo creo que... Ahí está, nos podemos curar un poco. Ay, no. Faltó tan poco. Bueno, para este momento guardamos el ataque especial de la abuelita. Justamente. Aunque igual nos conviene usar el Tractor. Híjoles. Tómala. Ah, demonios. Ok, no. Son más importantes las curaciones, de hecho. Uy. Ahí está. Más de Penélope y... Tómenla. Oh, jo, jo. Vamos. Ya, ya lo vamos a lograr. Tres estrellas. Oh, sí. Bueno, vamos a intentarlo una vez más con esta ruleta. Me gustaría poder mejorar a mis personajes. Ok. Solo 100 témpanos. Solo 100 témpanos. Demonios, tuvimos mala suerte ahí. Y... La última ahora sí. Oh. Solo 113. No nos fue tan bien. Pero bueno, pensando en la energía que gastamos para farmear esa campaña. Y obtener apenas unos cuantos témpanos. Pues creo que tuvimos algo de suerte con obtener esos 200 y tantos. Y vale, bros. Ya ahorré unos cuantos témpanos. Y vamos a girar unas cuantas veces esta ruleta. Igual, recuerden que debemos de guardar tanto vales como estos témpanos para la siguiente ruleta legendaria. Ok, el merecuestre. Dos que no uso casi. Oh, rayos. Es súper común que salgan ellos entonces. Tienen 10. Tienen 10. Ok. Me deberían de salir de otros. Simplemente no estoy teniendo mucha suerte. Digo, no son malos, pero quiero de los demás porque los estoy subiendo a los otros. ¿Saben? Vamos. Penélope. Bueno, 7 por lo menos. Unos de él. Más de Kike. Y más de este. Ok. No sé si girar otras. Bien, llegamos a un objetivo. Bien, llegamos a un objetivo. Y está bien. Giremos unas más. Una última por ahora. Tuvimos suerte ya en las últimas. Ok, está bien. Debe estar un poco más en estas ruletas. No, me falta bastante. Me gustaría subir un subrango más a este. Kusamer Yeti. Caray. Gastaré mis témpanos en tratar de subir a estos personajes porque en verdad me gustan casi todos. Y mis bales, todas las gemas que tenga, las usaré cuando salga la legendaria. No, no, de la abuelita. Ok, de Kusamer 7 más. Sí. A ver si lo logramos subir. Ok, a él me recuestre. No lo necesitaba ahorita. Vamos. Tan cerca, tan cerca de ese subrango de Kike. Siete más de Penélope. Sí le quiero subir. En serio. Bastantes ruletas. Ya después de esto supongo que voy a parmear un poco. O digo, si me quedo muy cerca, voy a seguir gastando para subirlos a estos. Como a este Yeti se me va a quedar bien cerca. Y de ninguno puedes subir. Vamos, de Kike. Qué dolor. Bueno, mejor me voy por algo más seguro como el intercambio épico. Lo pensé muy tarde. Ok. Solo una pieza. No me lo creo. Me cuesta bastante energía esto. Y por otro intercambio épico. A ver si nos salen las que necesitamos de Kike. Sí. Ahí está. Un subrango más. Genial. Uno de estos tiene que ser insistible. Genial. Genial. Ok. Debemos de gastar. He gastado bastantes gemas en recargas de energía ahora. Pero pues a darle. A ver si podemos. Vamos pues. Ay, acá Va a estar bien difícil Deshacernos de ese cupido Pero necesitamos hacerlo Porque los va a estar curando Ok 492 y acá Chance este gana Para jamás, no sé Qué mal Y ahora ya tienen curaciones, no lo puedo creer Vamos Eso Escalofrío a todos Vamos, vamos, aguanten Ya con esto terminamos A ese cupido y Yo creo que Podríamos intentar ir por Esta Hassel O por Spirit, por Hassel creo que es más Más probable porque no nos va a esquivar Activamos las curaciones De esta Penélope Y pues a intentarlo Eso es Vamos Aguanten, aguanten amigos No Tómala Ok, nos curamos Si quiere un poco más Y No Nos está esquivando bastante Los odio A ver si nos pueden ayudar Gaste las curaciones de la abuelita No puede ser Teníamos la inmunidad Por Héctor Me arrepiento tanto Me arrepiento tanto A ver si aún lo podemos lograr así Lo arruiné Lo arruiné en serio Horrible Oh demonios Bueno, el tractor le va muy bien a él A ver si le intentamos quitar la burla Eso es Con la burla para afuera Uh Eso estuvo cañón Ah, ya va a morir Va a morir ese Gozamed Esperemos que no Esperemos que aguante un poquito más Lo que terminamos a ese Héctor No puede ser No le podemos dar escalofríos a él No, vamos Vamos, aguanta, aguanta Eso es Tres estrellas What Qué bien Dos más para farmear Y bueno, bros Ya se me acabó la energía por ahora Y ya no quiero gastar más gemas en esto Voy a intentar subir más a mis personajes Para poder lograr tal vez este combate 3 y el 4 Aunque ya se ven mucho más difíciles Pero vale, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así no olviden suscribirse y darle a me gusta Para más videos geniales Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós